Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Fiorella Pose, estamos con Iván Moned Fabianessi. Bueno, un gusto estar hablando contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Y el resultado se complicó y ya se complicó el partido en los primeros minutos? Sí, el trámite del encuentro fue muy trabado, fue muy cambiante a lo largo de los 90 minutos, por los goles, por las expulsiones y bueno, siempre nos tocó ir corriendo el partido desde atrás y quizás no pudimos jugar con la tranquilidad que necesitábamos, más allá de que tuvimos el entusiasmo, la entrega y el ímpetu como para buscar el empate en todo momento, pero bueno, no nos alcanzó y bueno, vamos amargado porque también perdimos dos jugadores importantes de cara al próximo partido. Creo que el gol viene producto que estábamos hoy traídos por la expulsión de Cheva Antonio y estábamos más todos con la mirada afuera de la cancha, nosotros transmitiendo y creo que porque nadie entendía nada y por eso la distracción. Sí, yo creo que fue un error nuestro, también nos sacó de partido la expulsión de Cheva porque sabíamos que había sido injusta y bueno, quizás cuando estábamos más conmovidos por esa situación perdimos las marcas y nos convierten. Pero bueno, después nos repusimos muy bien y con uno menos incluso tuvimos algunas chances como para empatar, después el trámite se emparejó y bueno, ellas encuentran el segundo gol también en un full inexistente y bueno, después achicamos diferencias pero no alcanzó. Creo que jugamos mucho mejor el primer tiempo que el segundo, ¿no? Sí, sí, fueron distintos. Quizás el segundo tiempo fuimos más directos y fuimos, arriesgamos mucho más y entonces dejamos algunos espacios y no fuimos todo lo compacto que necesitábamos. Pero bueno, era lo que precisaba el partido, lo que pedía ir en desventaja y bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Vino tu primer gol aquí en Uruguay y creo que más allá del resultado, bienvenido en convertir en la tarde de hoy. Sí, sí, nos sirvió mucho pero bueno, nada, siempre es bueno ir agarrando confianza y bueno, ya conozco perfectamente a mis compañeros, el funcionamiento y bueno, cada vez me voy sintiendo mejor. Sí, se va viendo la evolución tuya en el juego, cada vez es más compacto y estás escalando partido a partido en mejores producciones y hoy se coronó con el gol. Sí, seguro. Ritmo futbolístico para un volante es importantísimo y bueno, eso era lo que necesitaba y bueno, ya el tercer partido consecutivo y bueno, la forma ya va llegando al nivel que yo quiero y bueno, ojalá que podamos volver rápido a los resultados positivos porque lo necesitamos. Creo que el resultado del otro día lastima y este también en lo anímico, más allá que no son tantos los puntos que se pierden pero sí de la forma, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sabíamos que nos tocó un arranque de torneo con un fixture complicado, los cuatro primeros equipos son de primer nivel dentro del fútbol uruguayo y bueno, sabíamos que teníamos partidos difíciles por sortear y bueno, hoy no era la excepción, el otro día tampoco, así que bueno, ahora trataremos de recuperarnos con el partido con River el fin de semana que viene. Bueno, muchas gracias Iván y ojalá así sea y nos estamos viendo en Belvedere el próximo domingo. Dale, ojalá, un abrazo grande para todos. Este noble adversario se lleva un buen regalo, Madre y Belvedere, 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 Belvedere. ¡Gracias!